Nosotros hemos tenido unas cuantas reuniones con funcionarios de la municipalidad. De esto hace 90 días, donde lo primero que pedimos fue iluminación, cesto para papeles y vidrios, diferenciar, y poder arreglar algo, lo que era arteria. Vamos a los comercios y nos dicen, es desastroso como están algunos letreros que vemos, es desde el tornado, hace muchos años. Y lo primero que dicen, la municipalidad no nos da nada, nos cobran los impuestos y no da nada para poder iluminar, embellecer la calle. Se lo planteamos a funcionarios municipales, de esto hace más de 90 días, nos dijeron que había un pedido de precios por la iluminaria que querían ponerlo acorde como es, calle General Paz y la plaza. Hemos ido dos veces más y no tenemos ninguna respuesta. Pero la preocupación más grande que tuvimos nosotros, que fue el río, hemos enfrentado dos inundaciones. Con fecha 18 de junio, con la presencia de candidatos, en ese momento departamentales, nacionales, legisladores, candidatos a intendentes, candidatos a gobernador, después de elegido, se firmó un acta de compromiso. Esto, panorama, el 19 de junio lo pasó. Por 60 millones de pesos para los canales, que creo que se están haciendo, limpieza del río y gaviones en 8 puntos principales que tenemos la problemática. Eso no se hizo nada. Con fecha 3 de septiembre, en CERVEL, hubo una reunión donde funcionarios provinciales explicaron todo lo que había ocurrido en 2014, en 2015, que fue menor porque aprendieron, se hicieron algunas obras, y la limpieza del río. Bueno, yo pregunté, pasados 90 días, la contestación fue que no lo tenía en presente. No lo tenía en presente. Y le digo, pero usted estuvo cuando se firmó el acta, con los gaviones en los 8 lugares, y se dice, ah, vamos a tener que caer, eso queremos nosotros. ¿Algún funcionario en particular le dijo eso? Branca, que es de Hidráulica. Que él fue el que expuso ante 3 o 4 presidentes de centro vecinales, que nos toca la cuenca del río, más gente de los amigos del río, de Cooperativa Sudeste. En este momento Cooperativa Sudeste está haciendo una obra muy linda, muy buena, que puede ser que se termine. Yo sé que es caro. Pero si ellos firmaron un acta de compromiso, queda una más que un acta de compromiso. Entonces tenemos que insistir sobre eso, y es lo que le vamos a pedir a los próximos gobernantes. O sea, que desde ahora, que ellos ya están en reunión con la gente de la municipalidad, a ver si se puede cumplir.